La Escuela Pedagógica Rubén Bravo del municipio de Bayam es uno de los centros laborales de Granma que ostenta la bandera 85 aniversario de la Fundación de la Central de Trabajadores de Cuba. El abnegado colectivo laboral acumula méritos sobresalientes que acreditan la entrega del galardón. Aquí destaca el profesor Hipólito Pérez Elías. Vine a trabajar aquí como docente en la asignatura de matemáticas, que toda mi vida la he dedicado a esa asignatura. Toda mi vida la he dedicado a aportar un granito de arena en enseñar a mis estudiantes. También acumula una rica historia impregnada de logros Judith Carrasana López. Inicié mi vida laboral en el municipio de Pilón, en el semi-internado Augusto César Sandino. Empecé como auxiliar pedagógica. De ahí me trasladaron para aquí, para Bayamo. Inicié entonces en el círculo infantil Pedro Pompa como educador integral. Y en el 2010, por el programa de construcción de las viviendas, un programa que fue creado por el comandante, a los educadores y al personal de salud, pasé entonces a ser liberada dos años para construir mi vivienda. Y surge en esa misma etapa la creación de las escuelas pedagógicas, que en ese momento se llamó Escuelas Formadoras de Maestros. Y ahí entonces, en el grupo del consejo de dirección, fui seleccionada para que dirigiera lo que era la secretaría docente. Y aproximadamente hace dos meses, pasé a ser asesora por problemas de enfermedad, asesora del consejo de dirección. Trabajadores como estos hacen que los reveses se conviertan en éxitos. Son compañeros incondicionales en su trabajo. El profesor Hipólito, consagrado por completo el trabajo, a pesar de ser compañero reincorporado, es ejemplo, ante todo en sus estudiantes, para el colectivo de trabajadores. Un excelente militante que lleva ya unos cuantos años militando y con muy buena efectividad dentro de la fila del partido. La profe Yudí, que llevamos años juntas, ambas somos fundadoras de la escuela, vinimos juntas desde allá de la William, de cuando se formó la escuela formadora de maestros. Y bueno, es una madre para nosotros aquí en la escuela. Como persona magnífica, como madre excelente. Y el no profesional, bueno, trabaja en la secretaría y ha desarrollado un magnífico trabajo que le ha permitido ser reconocida por el ministerio como una secretaría de referencia, que eso dice mucho, de la calidad del trabajo y la profesionalidad de ella. De cara al 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, son muchos los colectivos que, como este, desafían los obstáculos y cosechan triunfos. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.